Amigas y amigos, vamos a dejar de momento de lado este tema, sobre lo cual estaremos hablando más adelante, para ahora concentrarnos en el tema electoral, porque han existido últimos movimientos en el tablero electoral, precisamente en los últimos días, en las últimas horas, con las recientes alianzas y apoyos que se han podido evidenciar al interior de las distintas organizaciones políticas. Hay mucha expectativa por lo que serán las elecciones de febrero del próximo año y fundamentalmente también sobre lo que será el futuro de la próxima Asamblea Nacional. Su integración, se habla inclusive de que no existiría mayoría legislativa nuevamente, sobre ello se han vertido diversos criterios y también hay mucha expectativa por lo que serán los retos que deberá enfrentar ese nuevo parlamento. Sobre ello, vamos a mantener un debate en este espacio. Y de inmediato vamos a saludar a los asambleístas. Diego Vintimilla, por el movimiento Alianza País y el asambleísta Moisés Tacle, por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Bienvenidos asambleístas, qué gusto tenerlos aquí. Gracias. Precisamente, tener una primera lectura desde las agrupaciones políticas a las cuales ustedes representan respecto de estos últimos movimientos en el tablero electoral. Asambleísta Vintimilla. Bueno, me parece que la unidad y sobre todo la expresión ideológica de fuerzas es algo normal y común en las elecciones. Lo lamentable es la forma en la que se han dado y hemos observado efectivamente pactos de antinatura, de posiciones ideológicas bastante diversas y antagónicas en un momento, que hoy confluyen en una lista. Y yo diría, lamentablemente todas las candidaturas de oposición se han olvidado de construir un programa de gobierno y lo único que procuran fundamentar su campaña electoral es en estar en contra del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Más aún, incluso solo en contra del presidente Correa. Entonces eso dificulta, yo creo que es un déficit democrático para el proceso, ante lo cual nuestra opción, nuestra propuesta política lo que tiene que hacer es reafirmar el trabajo que se ha venido realizando y sobre todo tener una postura política, ideológica que avance y que proponga una esperanza y sobre todo un futuro que tiene que estar solventado en los elementos de la Revolución Ciudadana. Correcto, asambleísta Vintimilla, asambleísta Tacle, que prácticamente se han dejado de lado las ideologías y los principios que las rigen en estos momentos de etapa preelectoral, si se quiere. Bueno, yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo de que en el país no existen ideologías ni partidos políticos. Realmente lo que tenemos son remedios de agrupaciones políticas que congregan a personajes que hacen política y que están medrando del gobierno de turno, es decir, obedecen a intereses fundamentalmente personales. Y eso es lo que se está viendo ahora. Este reacomodo de distintos actores en los distintos grupos de oposición, para ser concretos, demuestra claramente lo que estoy afirmando. De que hay personas que sobre todo les interesan sus temas personales, sus aspiraciones políticas personales y efectivamente no obedecen a un proyecto de país. Nosotros hemos sido muy claros al proponerle a los ciudadanos de que queremos cambiar el actual modelo de gestión. No es un tema de estar solamente en contra de la gestión del presidente Correa. Es un tema de estar en contra de un modelo que a nuestro juicio ha inmerso a la enorme población ecuatoriana en una grave crisis económica que le va a tomar muchos años salir de ella. Entonces nosotros proponemos un cambio positivo a ese modelo. ¿Qué implica ese cambio de modelo asambleísta? Porque lo que se ha cuestionado es que de parte de la oposición lo que se ha dicho es no, por ejemplo, a las leyes implementadas desde este gobierno, no a las políticas económicas, no a esto, no a aquello, en esencia, ¿cuál es en este caso la propuesta puntual del Partido Social Cristiano? A ver, nosotros en primer lugar proponemos medidas específicas que ayuden al país a salir de la crisis económica. Para nosotros esa es nuestra principal propuesta, que la hemos denominado cambio positivo. ¿Y en qué consiste la propuesta? En medidas concretas. Aquí no hay nada esotérico, no hay nada extraordinario, no se requiere formular ningún cambio legal ni cambiar la constitución. Son medidas concretas y específicas que apuntan a resolver problemas que en este momento causan serios malestares a distintos grupos de la población. Por ejemplo, nosotros proponemos eliminar ciertos impuestos. No proponemos eliminar impuestos en el Ecuador como se ha afirmado. Proponemos eliminar ciertos impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? El famoso impuesto a la salida de capitales. Proponemos que no se puede pagar, no tiene sentido pagar un impuesto anticipado a la renta cuando hay empresas que no generan ninguna utilidad o cuando hay empresas que están inactivas hace algunos años. Proponemos el levantamiento de las salvaguardias. Proponemos que se restituyan derechos que están afectando a enormes sectores poblacionales, como por ejemplo limitar utilidades a los trabajadores, que la constitución garantiza que no hay ningún límite a las utilidades a aquellos que no trabajan en áreas no estratégicas. Proponemos que se restituyan los recursos a los afiliados al Seguro Social. Nos eliminaron la tercera parte de nuestro fondo de cesantía con la famosa creación de un seguro de desempleo que nadie lo había pedido y que además ya estaba inmerso en las propias ventajas que tiene el asunto de la cesantía que está vigente hace muchos años. Y así por el estilo. Las propuestas nuestras son directas, específicas y repito, no requiere de ningún cambio constitucional, ni siquiera legal en la mayoría de los casos. Asambleísta Ventimilla, ¿qué dice usted? Bueno, tal vez la posición que la oposición asume en este momento es la única posición que le queda frente a un hecho que es, yo digo, inaudito en el país, pero que debería ser lo común. Y es que se enfrentan a un proyecto político que ha cumplido con las ofertas de campaña. Es la primera vez en la historia que el gobierno de la Revolución Ciudadana, es decir, el gobierno nacional, cumple con lo que ofreció. Mire, a mí me parece que puede sonar muy novedoso e incluso atractivo, eliminar impuestos, eliminar una serie de restricciones económicas, cuando yo creo que hay que contar la historia completa. Toda la política tributaria que el país ha tenido ha sido la fuente y el sustento precisamente para poder desarrollar una serie de derechos sociales. Yo quisiera conocer cuál es la perspectiva política programática que plantea la oposición respecto a lo que es salud, educación, cómo vamos a sostener todo este gran conjunto de derechos, nosotros llamamos acumulación social originaria, es decir, le hemos permitido a la gente tener una serie de condiciones fundamentales para ejercer la ciudadanía. No es lo mismo ser ciudadano sin salud, sin educación, con unos ejercicios políticos de los cuales se daba primacía al capital por encima del ser humano, que tener en este momento sí una estabilidad democrática en función de la participación decisiva de los ciudadanos. Ahora, cuando uno dice esto, no quiere decir que todo está bien y tal vez creo que ese es el elemento que desde el gobierno debemos generar una postura autocrítica también de cara a las elecciones. Justificar o decir todo se ha hecho bien o ya hemos acabado, sería simplemente decir, bueno, hemos culminado nuestra tarea. Más bien el proceso, yo creo que está en este momento inacabado, es un proceso que progresivamente tiene que ir disputando el sentido. Lamentablemente, lamentablemente en este momento, en esta acusación que se hace al modelo, yo creo que se pretende invisibilizar una serie de conquistas sociales, conquistas que no las reconozco yo ni son mis estadísticas. El mismo Banco Mundial señala, por ejemplo, una cosa que yo no sé con qué otro modelo se pueda conseguir, que es el tema de que de todo el ingreso, toda la riqueza que se genera, el 37% está yendo por primera vez a manos de los trabajadores. Estamos hablando de que el Ecuador se acerca en el coeficiente de Gini a un país, ya no un país en vías de desarrollo, sino un país en mejores condiciones. Son indicadores económicos que precisamente se han logrado por una política orientada a defender los intereses ciudadanos. Es correcto, asambleísta Ventimilla, pero usted ha hecho referencia a varios aspectos en los cuales evidentemente ha habido logros importantes por parte de ese gobierno, lo que tiene que ver con salud, lo que tiene que ver con educación. Ya le vamos a preguntar al asambleísta Tacle si en efecto desconocen todos estos avances que se han registrado, pero más allá de eso, una de las críticas puntuales tiene que ver con el manejo económico, con el modelo económico. Ya hemos escuchado desde el gobierno que muchas de las razones en este caso que han incidido en la situación económica actual tiene que ver con factores externos y demás, pero independientemente de eso, ¿allí también no cabe una autocrítica? Me parece que es fundamental. Todo modelo económico debe responder a una realidad concreta. No es que haya una receta o un molde, lo que sí hubo con el consenso de Washington y el recetario neoliberal que todos los países latinoamericanos en la década de los 90 lo cumplieron a rajatabla. Flexibilización laboral, achicamiento del Estado y una serie de cosas. Eso no es nuestro modelo. Nuestro modelo ha sido absolutamente creativo y que responde también a unas circunstancias que son muy particulares del Ecuador en su contexto regional y en su contexto también internacional. Y en esa perspectiva, me parece que aquí entramos en una arena que es bastante movediza porque hablamos ya de dogmas. Además, quien no cree que el Estado deba regular, quien cree que el mercado es la fuerza que debe regular la sociedad, pues efectivamente tendrá contradicciones con el proyecto político porque creemos que es el Estado quien tiene que orientar la economía, no en el sentido de controlarla, sino de establecer límites. Porque hemos visto que donde el mercado interviene como fuerza fundamental, lo que pasa es que siempre se despreocupa a la clase obrera, a la clase trabajadora. Y ese es el elemento fundamental que está en disputa hoy. Yo entiendo que cuando hablamos de salarios, de capacidad adquisitiva, de derechos laborales, de opciones sociales de la gente, sin duda tenemos que reconocer que la revolución ciudadana ha hecho muchísimo, pero que todas esas cosas pueden mejorar efectivamente. Y es por eso que Alianza País ha presentado un proyecto que se basa en 12 puntos para la reactivación económica en un momento complejo, pero también para avanzar en un modelo que creemos que tiene que fundamentarse en lo nacional, en lo popular, en lo soberano y en lo redistributivo. Correcto. Gracias, asambleísta Vintimilla. Asambleísta Tacle, ¿qué dice este plan de gobierno, el plan programático, puntualmente en el caso del Partido Social Cristiano, sobre áreas tan sensibles e importantes para el país, como ha citado el asambleísta Vintimilla? A ver, en primer lugar, nadie está cuestionando la inversión que debe haber de recursos públicos en áreas tan importantes para el desarrollo del ser humano como la educación y la salud. El asambleísta Vintimilla es testigo de un montón de intervenciones mías en el seno de este plenario en la Asamblea Nacional, en donde yo me pronuncio a favor de la educación universal gratuita y reconozco los logros del gobierno en determinados temas sociales que a todos nos interesan. Nadie está cuestionando eso, ni nadie está planteando la suspensión de la inversión en los temas sociales. Lo que cuestionamos es la validez y vigencia de un modelo económico que a todos luces ha fracasado. Miren ustedes los cientos de miles de personas que están quedando desempleadas en el Ecuador, los cientos de empresas que han quebrado, las empresas que hoy en día subsisten con las completas porque su nivel de producción, su nivel de ventas ha bajado considerablemente. Eso es lo que queremos resolver. Nosotros consideramos que el modelo de gestión económica del gobierno se agotó y se agotó porque se sustentó en premisas falsas que no iban a ser duraderas en el tiempo, se sustentó en la gran bonanza petrolera que gozó este gobierno en algunos años, se desestimó la importancia de la inversión privada, no se dieron incentivos, no hubo ninguna apertura a la inversión privada nacional o extranjera y cuando se acabaron los recursos de la bonanza petrolera, entonces ahora sí el gobierno se acuerda de que también es importante la participación del sector privado. Entonces lo que nosotros estamos planteando es corregir esos errores para resolver los problemas económicos de una gran parte de la población ecuatoriana que hoy día sufre los estragos de una tremenda crisis que el gobierno no la quiere reconocer. ¿Y se corrige eliminando impuestos asambleístas? Yo no he planteado eliminar impuestos, estamos hablando de impuestos específicos y los mencioné hace un momento. Nosotros no planteamos de que, por ejemplo, el IVA baje del 12%, no ha habido esta tesis. Nosotros sostenemos de que bajar del 14% al 12% es lo pertinente. Lo que hemos planteado es eliminar una serie de impuestos que, repito, no tienen ningún sustento, no se justifican para ninguna cosa y por el contrario representan enormes complicaciones precisamente a lo que se quiere hacer para reactivar la economía que es fomentar la inversión privada. No obstante, asambleísta Tacle, desde el gobierno se ha manifestado que, en efecto, frente a la situación económica que ha debido enfrentar el país desde hace algunos años para acá se han debido adoptar algunas medidas económicas. ¿Ustedes no consideran que, en parte, ellas han aportado a que la situación no empeore? No, porque había otros mecanismos para poder solventar la crisis. Este gobierno optó por aquel que consideraba que tenía el menor costo político. bajó el monto de las inversiones públicas y mantuvo intacto el nivel de gasto corriente en el sector público. Ese no es el mecanismo para incentivar una economía. En definitiva, lo que ha hecho este gobierno es trasladar los problemas que ocasionan una crisis de esta magnitud al sector privado. A mí realmente me causa sorpresa escuchar, especialmente aquí en la capital de la República, incluso en foros políticos que no tienen nada que ver con el gobierno, en donde se reclama de que hay personas del sector público que están quedando desempleadas en efectos de las crisis. Pero nadie se acuerda de los miles de ecuatorianos que en el sector privado están perdiendo su empleo, pues. Eso es lo que debería preocupar a todo gobernante, fundamentalmente la gente de a pie que trabaja, que subsiste día a día con un empleo a veces precario. Eso es lo que debería preocuparnos. Pero sin embargo, aquí en la capital, la preocupación de los políticos y yo diría de buena parte de las personas que residen en esta ciudad es alrededor del tema del sector público, como que esa fuera la razón fundamental de la existencia del Estado ecuatoriano. Y eso no es así. Nosotros consideramos que es el sector privado, que hay que acordarse, repito, de los miles de afectados en la crisis económica que están por todas partes en el Ecuador. Correcto. Asambleiza Vintimilla, un poco para cerrar este tema, su réplica. Me parece que si uno simplemente se remite al discurso o al debate que tuvo Febrez Cordero con Rodrigo Borja hace algunos años, es el mismo discurso del miedo a una crisis, del miedo a una crisis que le atribuyen al gobierno anterior y que por supuesto señalan que son los grandes salvadores. No nos olvidemos, el Partido Social Cristiano ya tuvo el poder, tuvo un gobierno durante cuatro años, salió no porque no tuvo candidato que lo releve, sino porque fueron los votos del Ecuador quienes lo sacaron del gobierno, porque precisamente cómo entró y cómo terminó el gobierno fue absolutamente distinto. Sin mencionar todo el tema de derechos humanos que también está al interior de ese gobierno. Entonces yo creo que este momento limpiarse la cara y decir bueno, nosotros somos los nuevos y los novedosos, no tiene ningún asidero en la realidad. Las cifras con las que nosotros manejamos la economía nacional no son cifras nuestras. Es el Fondo Monetario, es el Banco Mundial, es la CEPAL, son las Naciones Unidas, que sin ser incluso coincidentes de nuestra posición ideológica, dan cuenta que el Ecuador dentro de una crisis regional que es estructural, que es muy grave, ha logrado sortear sin atentar contra los más débiles. Y eso me parece que es un elemento fundamental en el marco de la equidad. Efectivamente, la regulación que debe generar el Estado tiene que ser para que los que más tienen puedan contribuir al desarrollo de todos. Mire, yo creo que todos podemos hablar de educación, pero el esquema en el que vamos a manejarnos. El asambleísta Tacle, en un pleno anterior, decía y defendía que las universidades funcionen como empresas, lo cual para nosotros es, por supuesto, que una contradicción, por supuesto que un elemento que va en contra del sentido y la naturaleza de la institución universitaria. Ningún gobierno podrá dejar de lado un tema. La forma en la que se la maneje, creo que sí da cuenta de un manejo responsable y sobre todo sistemático, coherente, en función de darle funcionamiento a un sistema de gobierno y a una serie de estructuras e instituciones sociales orientadas al circunplimiento de estos fines. Somos el primer gobierno que en 10 años ha logrado cumplir con sus problemas, con sus contradicciones, pero que ha logrado cumplir con una planificación estratégica del Estado que poco a poco ha logrado una cosa que a veces no se reconoce, la soberanía energética. Es un elemento fundamental, contar con energía más barata nos va a permitir como país ser más competitivos. El presidente Correa la tarde de ayer señalaba en este foro de inversionistas que las inversiones se han triplicado, es decir, las ganancias de los inversionistas se han triplicado en el país. Ecuador es el país que más inversión extranjera, no sé si el primero o el segundo, pero está en el top de los países que más inversión directa extranjera tienen aquí. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no toda inversión directa, toda inversión es buena. Yo le pregunto si usted en su casa permitiría o compararía un préstamo de un banco al préstamo de un chulquero. Eso es lo que se tiene que ver. O si las inversiones provienen de un fondo lícito o del narcotráfico. Entonces, en esa libertad aparente de los capitales, también hay que ver que hay elementos políticos absolutamente evidentes que tenemos que evitar. Y claro, cuando se defiende la eliminación del impuesto a la salida de divisas, es porque ahí se defiende efectivamente a quien tiene su dinero en paraísos fiscales, quien incluso de forma antipatriótica lleva recursos que podrían ponerse al servicio del Ecuador, del desarrollo económico del país, en otros lugares. Correcto. Asambleísta Tacle, igualmente, para cerrar este punto, su réplica. Bueno, habría que preguntarle al señor Pareja Januseli, ex ministro de este gobierno, por qué llevó su dinero a Panamá. Se quejaba de los altos impuestos en el Ecuador. Pero en todo caso, ese es un tema que al próximo gobierno le va a tocar aclarar, aclarar ese y muchísimos otros casos de enorme corrupción que han ocurrido en estos tiempos. Pero volviendo al tema universitario, el asambleísta de Ventimilla parece ser que ha escuchado otro discurso. Yo jamás he dicho que las universidades privadas tienen que manejarse como empresas privadas. No, él me conoce muy bien desde hace muchos años, cuál es mi trayectoria en el tema de la educación superior. Cuando él pertenecía al Partido Comunista y echaba piedras en la universidad y arengaba de forma violenta el libre ingreso a la universidad y el famoso gobierno paritario, Moisés Tacle, profesor entonces de la Politécnica Litoral, al frente de todos los que hacíamos el SPOL, nos opusimos tenazmente al tema del libre ingreso en el Ecuador y al tema del famoso gobierno paritario. De esta manera que mi trayectoria sobre la lucha de los principios universitarios que realmente considero son válidos, especialmente en el marco de la universidad pública, los he mantenido y los sigo manteniendo hasta el día de hoy. Jamás he sido partidario de que las universidades privadas se manejen como empresas privadas ni he estado vinculado de manera alguna a universidad privada en este país. Correcto. Ahora bien, asambleístas, hablemos sobre lo que será la nueva Asamblea Nacional, porque más allá de la expectativa que se tiene y la mirada que se tiene en lo que será el próximo gobernante de este país en este caso, también hay mucha inquietud sobre cómo estará conformada la próxima Asamblea Nacional del Ecuador. En las últimas elecciones los resultados reflejaron o dieron una amplia mayoría, en este caso, al movimiento de gobierno. Ha habido actores políticos, representantes de agrupaciones políticas, analistas y demás que han echado números y todos advierten que no se volvería a repetir una mayoría legislativa en la Asamblea Nacional. ¿Cómo mira este panorama Alianza País en este caso? Bueno, la primera cosa que hay que mencionar es, uno sabe cómo se conforma un parlamento el día domingo después de elecciones. Claro que sí. Y también señalar que hay medio perversas intenciones de manejar las encuestas para decir y prefigurar, digamos, los escenarios. Sin embargo, si efectivamente tenemos un escenario complejo, después de 10 años todo gobierno necesariamente sufre un cierto desgaste, sufre una serie de cuestiones que se acompañan de una prensa, yo creo que absolutamente aberrada en el sentido de hacer propaganda en lugar de informar en la gran mayoría de los casos, al menos de estas corporaciones mediáticas. Entonces es un escenario que lo tenemos que enfrentar con mucha consistencia ideológica. Como digo, la campaña será la que determine cuántos asambleístas tengamos. Nuestra campaña, y como ha dicho Lenín Moreno, nuestro candidato, será como no tener un solo voto. Y ahí radica, como han radicado siempre, nuestros triunfos electorales. Yo creo que sí, una mayoría como la que tuvimos será inédita en el país durante mucho tiempo, pero yo tengo la esperanza de que un buen trabajo en la campaña, la consistencia ideológica, y cuando logremos, como ya en campaña lo haremos, conversar con cada una de las personas, primero para defender estos 10 años, que son 10 años absolutamente importantes para el país, pero también proyectar cómo van a ser los nuevos cuatro años de la Revolución Ciudadana, yo tengo plena confianza de que lograremos tener tanto el Ejecutivo como una mayoría parlamentaria. Además, que hay que sí hacer una precisión. En este juego de la democracia liberal en la que se quiere incorporar el debate en el Ecuador, sí, pues efectivamente suena bonito hacer pesos y contrapesos, pero lo que hemos visto, y no es ficción, es lo que está pasando hoy en Venezuela, lo que pasa en Brasil, es el uso de los parlamentos como un instrumento de desestabilización. Mire, yo creo que la oposición democrática tiene que existir, es fundamental. Yo creo que los compañeros asambleístas de oposición tienen un rol precisamente para contradecir. Si estuviéramos todos de lo mismo no habría sentido, pero la fuerza de los votos tiene que ser consistente en función de un programa de gobierno. Lo que a mí sí me daría miedo, frente al próximo escenario electoral, es que este discurso de miedo y de crisis, digamos de pánico, sea el que logre apoderarse de la gente. Nosotros, por suerte, siempre hemos manejado una campaña de alegría, de optimismo, que está no solamente como marketing, sino sobre todo en función de los hechos concretos que podemos presentar. Ningún gobierno en la historia del país ha llegado, ha finalizado su mandato con mejores números que con los que empezó. Y eso sí es un elemento que nos hace a nosotros creer que tendremos muy buenos resultados. Correcto, asambleísta Bintimilla. Asambleísta Tacle, ¿qué dice o qué expectativas se mantienen al interior de la oposición, en este caso, respecto de este optimismo que sostiene el movimiento de gobierno? Bueno, más de lo que opinan los políticos de la oposición, yo creo que aquí lo que hay que escuchar es el clamor ciudadano. Ahora, 10 años del correísmo se terminan en pocos meses. Y evidentemente, por muy bien que hayan hecho las cosas que no lo han hecho, pues ahí ven ustedes las consecuencias económicas que vivimos cada día los ciudadanos, evidentemente hay un desgaste político. Y ese desgaste político, la única forma que los ciudadanos tienen para demostrar su descontento con lo que está ocurriendo en el Ecuador, es ejerciendo su derecho al voto en la próxima contienda electoral en el mes de febrero. Yo sí creo que van a haber cambios importantes en la composición de la Asamblea. Anticipo que no va a haber de ninguna manera, ningún grupo político va a tener, pues ni de lejos, el número de asambleístas que actualmente tiene el correísmo en esta Asamblea. La Asamblea va a estar muy fraccionada desde ese punto de vista y eso va a ser necesario o va a obligar a que los políticos que lleguen al seno del plenario de esta Asamblea a tener apertura para negociar los cambios que sean necesarios, no solamente en las leyes que se cuestionan, sino incluso eventuales cambios a la Constitución, para poder enderezar la gestión del gobierno y del país en los próximos años. Hay cosas que, hay gente que plantea que la Constitución de Montecristo hay que echarle al tacho a la basura y plantean la convocatoria de una nueva constitución. Yo no creo que sea necesario hacer eso. La actual Constitución tiene cosas que deben mantenerse. Yo creo que esta es una Constitución que en algunos temas recoge los avances modernos del constitucionalismo. Este tema de garantizar los derechos de los ciudadanos, me parece ser que está bastante bien delineado en el texto de la Constitución. Pero hay otras cosas que sí se requiere cambiar. Miren, aquí hay muchas falacias que se han convertido en dogmas. El decir que hay ciertos nombramientos que no deben hacerse en la Asamblea Nacional porque se vuelven políticos. ¿Es que son nombramientos políticos en cualquier parte del mundo? ¿O acaso nombrar a un contralor de la República, el Procurador General del Estado o el Fiscal del Estado no son nombramientos políticos en cualquier lado del mundo? Entonces, ¿por qué en el Ecuador eso tiene que estar ahora en manos de un grupo de ciudadanos que no obedecen a nada, pero sí al gobernante de turno, como es en el caso actual en el Ecuador? Entonces, ese es un cambio fundamental a mi juicio que debe producirse en el Ecuador. Así como este, hay otros más que creo que los distintos grupos políticos tendrán que ponerse de acuerdo a efectos de encontrar el camino más idóneo que permita corregir, repito, los temas que de alguna manera están molestando, están produciendo problemas en la sociedad ecuatoriana a efectos de poder enrumbar de mejor forma el Ecuador de los próximos años. Correcto. Me queda apenas un minuto para cada uno, asambleístas, para concluir este debate. Evidentemente, será fundamental la campaña electoral como tal de cara a lo que será la composición de la nueva Asamblea Nacional Asambleísta, TACLE. ¿Cuáles serían allí los principales retos que deberá enfrentar ese nuevo parlamento? Con esto cerramos. Bueno, en primer lugar, para empezar el gobierno, pues sacar al país de la crisis económica. Cualquiera que sea el nuevo gobernante, esa tendrá que ser su tarea fundamental. El reactivar la economía con medidas urgentes que permitan, en el menor tiempo posible, salir de esta terrible crisis que estamos inmersos todos los ecuatorianos. En el seno de la Asamblea, definitivamente, corregir algunas leyes. Yo no planteo, por ejemplo, echar al tacho de la basura la ley de comunicación, pero evidentemente ahí hay cosas que corregir, pues. Y ese es un tema prioritario. Y así como ese, muchísimos otros en otras leyes. Y también, eventualmente, ponernos de acuerdo en mecanismos que permitan reformar parcialmente la Constitución en aquellos temas que la mayoría considere son pertinentes a fin de corregir, y repito, los problemas que se están debatiendo en la sociedad ecuatoriana al día de hoy. Correcto, asambleísta Tacle. La misma pregunta, asambleísta Ventimilla. Bueno, solo una precisión. Claro que sí. Asambleísta Tacle empezó diciendo que él no necesitaba cambiar la Constitución y ahora sí habla de eventuales. Si es que en un hipotético caso no consentido llegaran al gobierno, dirán, sí son fundamentales. Y claro, llegarán a tumbarse la Constitución. Entonces, son cosas que también hay que ir viendo como en 30 minutos cambian el mensaje. La Asamblea Nacional tiene un reto absolutamente político, que es garantizar que los cambios y los derechos consagrados de la Constitución puedan desarrollarse progresivamente tal como manda la Constitución. Creo que el reto nuestro es sí lograr cerrar el ciclo constituyente en este momento con la ley de cultura, por ejemplo, y sí también avanzar hacia la complementariedad de normas. En el Ecuador tenemos, pues, un montón de normas todavía que siguen vigentes desde hace 20, 30 años y que, claro, la agenda legislativa en ocasiones se torna muy densa, como para poder tratarlas todas, pero sobre todo también pensar en cómo vamos a garantizar que en el contenido general de todas las normas estén incorporados temas fundamentales, como es el tema de la equidad, de la redistribución. En derechos de las mujeres creo que tenemos un mundo, un camino gigante por avanzar. En derechos de los jóvenes, en derechos de las personas adultas mayores. Entonces, todos esos sectores sociales tienen que estar incorporados en una agenda legislativa. Ya cuando estemos en campaña, yo creo que, más allá de la base con la cual estamos partiendo nosotros como gobierno, porque al final tenemos también una historia que defender, tendremos que nutrirnos de una gran cantidad de propuestas ciudadanas que tendrán que ser las que nutran este programa de gobierno, que fortalezcan la revolución ciudadana. Y tal vez el reto que tenemos ya en términos legislativos sea garantizar que la participación ciudadana pueda ser mucho más efectiva. Yo puedo, sí, señalar el clamor popular, pero el clamor popular, cuando me da ganas de escucharlo, el hecho de tener un mecanismo, una herramienta absolutamente permanente para que la ciudadanía pueda participar, como lo hemos venido procurando en este momento, pero creo que hay que darle más fuerza, es el reto más grande que tenemos como Parlamento. Además de garantizar que este espacio, que este recinto, que orgullosamente lleva el nombre de Nela Martínez, se convierta en un resguardo de la democracia y no en una herramienta de persecución, porque sí, hay que decirlo, la oposición sabe que su pelea es la Asamblea, porque es la primera vez que no se compiten por el primer lugar, sino por el segundo. Y esperamos que no haya segunda vuelta y que en primera podamos tener nuestro presidente. Correcto. Y con seguridad todavía tendremos tiempo para seguir hablando de estos temas. Asambleístas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Han sido los asambleístas Diego Vintimilla por el Movimiento Alianza País y Moisés Tacle por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero en este debate a propósito del escenario electoral y las expectativas que se tienen de cara a los comicios de febrero del próximo año. Nos vamos a una pausa, amigos, al volver más noticias. No se vayan. No se vayan.